Con Ismael Cala esta noche en Envigado, ¿en qué auditorio? ¿De qué vamos a hablar, Ismael? Auditorio Maripo Span, que está a una cuadra del parque de Envigado, 8 de la noche, todavía quedan boletos, ahí a la entrada del teatro. Mira, salir del piloto automático, tomar control de nuestra responsabilidad de vida, dejar de ser víctimas, crecer y destapar un potencial infinito que la verdad no tiene límites siempre y cuando tú lo hagas desde una práctica consciente de la gratitud deliberada. Todos estos son elementos y herramientas que a mí me han transformado la vida y que sería muy egoísta si no los comparto con otras personas. Muy bien, esta es una invitación, obviamente Ismael Cala, de Hotel Aro Max, Lina Montoya, también de Ángela Cruz, que están organizando este gran evento. Allá nos vemos. Nos vemos.